Estos seres maravillosos que en verdad parecen ser el mejor amigo del humano, no solo son animales que sirven para cuidarnos o acompañarnos, su existencia tiene un sentido más profundo que te dejará sorprendido al saberlo. Antes de decir su función, vamos a hablar de su origen y otros detalles. Como ya sabemos, se dice que los perros provienen de los lobos y en efecto comparten similitudes genéticas, pero la alta variedad de razas de canes nos lleva a pensar que hay algo más allá de una simple domesticación. Algunos expertos espirituales mencionan que los perros son seres que fueron enviados de las estrellas para ayudar al ser humano en su aprendizaje sobre el amor incondicional. Esto no es imposible, considerando el hecho de que investigadores han planteado que los pulpos posiblemente tengan un origen extraterrestre. En efecto, el cuerpo del perro ha nacido en esta dimensión física, sin embargo, la energía que corre en él no necesariamente es de aquí. Podríamos pensar que el perro es un ser menos evolucionado, sin embargo, esto es una ilusión de nuestro juicio. La evolución no es proporcional al intelecto, ni a la funcionalidad social. La evolución vendría a ser un tema del alma y el espíritu. ¿Cuántos humanos aman de la misma manera como el perro lo hace con su prójimo? Eso es evolución, aunque no haya una complejidad intelectual. Con esto no quiero decir que el humano sea menos evolucionado, pero el perro es maestro del humano en lo que al amor incondicional respecta. De acuerdo al sistema energético de los perros, o también llamado chakras, el plexo solar y el corazón son las zonas más amplias en ellos. Son seres receptores de energía. Ellos vienen a proteger energéticamente a su compañero humano, por eso es tan común que súbitamente un perro se enferme si su dueño lo está, o que si su amigo humano esté en riesgo lo presienta, o que tras la muerte del humano, él se deje morir. Porque vienen con una misión, y aunque creamos que uno es quien encuentra al perro, es al revés. Estos llegan en los momentos indicados, se nos aparecen en la calle y buscan quedarse con nosotros, o simplemente a través de la sincronía llegan a nuestras vidas. El humano puede creer que escoge al perro, pero éste, a través de su mirada nos reconoce, y eso hace que cerebralmente se active la zona de empatía y decidamos quedarnos con él. Los perros vienen a enseñar el amor incondicional. No juzgan, no critican, no se ofenden, no almacenan rencor, resentimiento, molestia o cosas similares. El perro perdona, ama, juega. Si lo abandonamos o maltratamos, comienza a aflorar más la parte genética de su estructura primitiva de lobo, se hacen agresivos y desconfiados, pero el cariño y el cuidado, aunque lleve tiempo, los regresa nuevamente a su vibración natural de amor incondicional. En el plano de la energía, como ya se dijo, son receptores. Ellos gozan de extrasensorialidad, perciben no solamente si alguien quiere dañar físicamente a su compañero humano, sino también energéticamente, así que reciben la energía primero para que no afecte a su humano. Cuando su compañero humano tiene patrones emocionales o hábitos malsanos, el perro comenzará a trabajar con esa energía y no solamente con la persona a quien se siente más apegado en el hogar, sino con toda la familia. Por eso es importante darles mucha agua para que transmuten la energía o llevarlos a Reiki para liberarlos de cargas energéticas innecesarias. El ser humano cuando duerme, entra en otras frecuencias, lo mismo sucede con el perro. Tenemos desdoblamientos o viajes astrales y etéricos. El perro más que nada es un guardián en el plano astral y puede ser diferente a como es en este plano físico. Probablemente asumirá alguna forma que nuestra mente reconozca para que no temamos y nos sintamos seguros o simplemente estará como observador cuidando nuestro campo energético. Existen casos documentados en los que en casas cargadas muy negativamente el perro no quiere entrar y si entra, muchas veces muere porque recibe todo el impacto energético. Este ejemplo lo podemos ver en la película El Conjuro. El perro y su constante jadeo recicla la energía alrededor, absorbe y depura. De hecho, jadear o sacar la lengua es su manera de transpirar. No olvidemos que el sudor es una manera en como el cuerpo saca toxinas. Obviamente este ejemplo hace referencia al jadeo cuando no es por cansancio, sed o ansiedad. El continuo movimiento de su cola activa y potencia sus primeros chakras base y sacro, ayudando a aumentar el campo vibratorio de la persona. En estos chakras es donde reside la fuerza vital y la percepción extrasensorial, no confundir con el tercer ojo. Un perro siempre va a elevar la frecuencia emocional del ser humano. Los perros viven en promedio ocho veces menos que el humano, esto es porque, como ya se dijo, vienen a una misión determinada. Nuestro cuerpo se regenera en ciclos de siete a diez años, muy similar al promedio de vida de un perro. Nos acompañan, nos ayudan a elevar la frecuencia emocional, a comprender el amor incondicional, a transmutar la información celular y a sanar. La razón energética del aullido del perro es porque su sensibilidad logra detectar vibraciones negativas o densas y entonces da aviso de ello, inclusive puede percibir sucesos en otras partes del mundo o eventos que apenas van a ocurrir. Es común que muchas personas digan que antes de grandes sismos, por coincidencia sus perros aullaban constantemente o estaban intranquilos. No solo el humano es multidimensional como lo mencionan algunos científicos estudiosos del campo de la energía, también el perro goza de existencia multidimensional. Es por ello que sienten cuando algo malo le ha sucedido a su compañero humano. Por estética se le suele cortar la cola y las orejas, esto es equivalente a mutilarlos en el plano energético, y aunque se recuperan, es totalmente innecesario hacerlo. En las orejas está el chakra coronario encargado de la conexión cósmica, por eso son como sus antenas. Y en la cola, como ya dijimos, está la fuerza vital. De verdad, no hay que continuar con estas prácticas crueles, no son necesarias. El acto de adoptar un perrito es de las acciones más nobles que pueda haber, comprarlo es una manera de conectar con quienes están destinados a estar en nuestra vida, sin embargo, el vender seres tan maravillosos y colocarles un precio, los cosifica, esto con el tiempo enfriará tu alma. Tal vez alguien podría pensar que si los perros recogen energía negativa, pudiera ser esta la causa del por qué en algunas zonas se acumulan tantos perros callejeros, y en efecto, están en lo cierto, pero darle una vida mejor a estos perros es un acto que por ser desde el amor, genera un campo de alta frecuencia en el lugar en el que se les recoge. Esa semilla de amor seguirá ahí vibrando, como una serie de ondas generadas cuando cae una piedra en el agua. Por último, hay que mencionar que cuando el perro se va de su cuerpo, sigue aquí, en una dimensión más sutil, pero siempre acompañará a su amigo humano. No solo son leales en vida, sino después de cumplir su misión en la tierra. Esto se ha comprobado mucho en sesiones de Reiki, mientras la persona está en la camilla, algunos terapeutas han llegado a verlos cuidando a su compañero humano. El aura del gato es tan grande que incluye también a su familia, hogar y territorio a los que el gato está comprometido. Por lo tanto, debemos entender que cuando un gato se frota contra sus piernas, no es solo porque está tratando de obtener algo de comida, sino que también significa que el gato está compartiendo su magia con usted, su fuerza astral. Si usted empuja al gato en este momento, botándolo o ahuyentándolo, simplemente bloqueas esa energía positiva que el gato estaba tratando de darte. Los gatos no solo protegen a la casa de los malos espíritus que entran en ella, también protegen la casa de las energías negativas que se acumulan en tu hogar. Esto es especialmente útil si usted se muda a una casa que pertenecía a otras personas antes o una casa donde ocurrieron eventos desafortunados. Cuando un gato siente un espíritu en la casa, lo primero que hace es seguirlo para descubrir sus intenciones. Para asegurarse de que esta entidad astral no amenazará su territorio, el gato hace todo lo posible para expulsarlo a través del desplazamiento de su campo de energía. Si eso no funciona, el gato atrapa a la entidad en su campo de energía y lo expulsa fuera de la casa. Por lo tanto, preste mucha atención a su gato y observe si sigue regresando a un cierto punto en la casa, manteniendo una postura tensa y, obviamente, mirando fijamente algo. Este comportamiento de tu gato puede ser un signo de una presencia malvada. Para ayudar a su gato a deshacerse de cualquier entidad negativa, puedes leer una oración sobre el lugar o hacer un ritual de limpieza. Si no conoce oraciones o rituales, simplemente puede quemar salvia blanca. El campo astral del gato es tan fuerte que puede perseguir fácilmente cualquier entidad negativa. Por esta razón, las personas que se comunican con los espíritus no permiten la presencia de gatos en la sala donde una sesión espiritista está teniendo lugar, ya que pueden interferir con la canalización de seres astrales. Sin embargo, en algunos casos, la presencia de gatos durante rituales mágicos es muy alentador. El gato y el hogar La presencia de gatos también le protegerá de cualquier mal de ojos y maldiciones. Pero para protegerte de un mal de ojo, o durante una conversación con una persona de la cual se tienen sospechas de pensamientos impuros, necesitas mantener las manos sobre el gato, usando tu mano izquierda para acariciarle el cuello y tu derecha para acariciar su cola. En este caso, usted estará en pleno contacto con el animal. Sus campos de energía se unirán en un solo campo de fuerza que lo mantendrán a salvo incluso de poderosos ataques. Dado que los gatos son conductos de energía cósmica, pueden traer energía positiva a la casa, lo que contribuirá al bienestar y la prosperidad de toda la familia. Los gatos prefieren estar en lugares donde la energía es fuerte, como en zonas geopatógenas. Ellos a menudo eligen estos lugares porque hay un fuerte flujo de energía negativa o agua subterránea. Los rusos solían tener un ritual muy interesante. Al trasladarse a un nuevo lugar de residencia, primero dejaban un gato en la casa. Si la casa era vieja, el gato detectaría y limpiaría toda la energía negativa no deseada y los restos de los antiguos propietarios. Si la casa es nueva, en este caso, el gato brindaría una poderosa carga de energía en ella. Curación por medio de los gatos Un gran uso de los poderes mágicos de los gatos se encuentra en la curación. Los gatos de cualquier raza y color tienen la capacidad de realizar tratamiento y pueden inadvertidamente tratar a sus amos acostado en sus puntos doloridos. Uno de los métodos más fáciles de tratamiento con la ayuda de un gato es simplemente acariciándolo, liberando así a la gente del estrés mental y emocional. La curación con los gatos también es utilizada para mejorar la visión. Para este fin, algunos curanderos aconsejan tener gatos con cola blanca. El color del gato decide su necesidad. Aquellas personas que van a utilizar las propiedades mágicas del animal necesitan saber cómo elegir un gato. En algunos casos usted necesita un gato negro y en otros un gato pelirrojo. Al elegir un gato para un procedimiento mágico, es muy importante tomar su color en consideración. Gato negro Representan la brujería, poderes ocultos, protección, magia profunda. A pesar de todas las supersticiones, los gatos de dicho color toman la energía negativa, retirándola de los hogares, concediendo sabiduría y discernimiento. Gatos pelirrojos Representan a la luna, energía del sol, energía del ya. No importa el género del gato, los representantes de este color son la magia de la riqueza, el dinero y el enfoque. Gato azul o gris y gris ahumado Los gatos de este color traen amor, felicidad, buena suerte, así como la estabilidad emocional y la paz sensual. Gato blanco Tienen potentes poderes curativos, dan a la gente un sentido de belleza y la admiración, alivian el estrés, brindan sanación y permiten recargar energía. En América se consideran un buen augurio. Gato siamés Los gatos de este color traen fama y éxito, longevidad, ayuda en la magia solar y energía del ya. Gato calicó o tres colores Es el clásico de tres colores combinación de color blanco, pelirrojo, negro. Este color está asociado con la triple diosa. Los gatos de calicó traen buena suerte en la tierra y en el mar, mantienen el hogar y la familia protegidas de daño, brindan felicidad y prosperidad. Gato de dos tonos, blanco-negro, naranja-blanco o gris-blanco Según la leyenda, los gatos de dos colores son muy amigables. Permite influir la energía de la sabiduría, la comprensión y el sentido común. Este patrón de color es heredado solo por las hembras, un pelaje muy característico que juega con los colores blanco, anaranjado y negro. Se relaciona con la clarividencia y la curación. Gato dorado o dorado marrón Venerados como gato-templo, son juguetones, sabios, otorgan gracia, ayudan a dominar la sabiduría secular y la magia solar. Gato tabio o atigrado Brindan buena suerte, iluminación, una actitud alegre ante toda situación, incluso la más crítica. Brindan excelente energía, humor y diversión. Brindan excelente energía, humor y diversión, una actitud alegre ante toda situación, incluso la más crítica.